Esa ruchada, y en vez de sonar como un banjo, sonaba como un sitar, hindú. Y salió esta canción, llamada el Hindu Blues, que habla un poco del poder de la mirada, de lo difícil que es mirar a los ojos, sobre todo a la persona amada o deseada, y como es en este momento también a la belleza, a ustedes que están muy hermosos todos esta noche. No me reí, está un poco oscuro eso, sí, está un poco oscuro, pero no veo nada bien, pero están muy hermosos, el Hindu Blues. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!